hola amigos bienvenidos a este vídeo en el cual quiero felicitar a todas mis amigas que son mamás que pasen un excelente día y que las consientan mucho y pasando al diseño únicamente haremos un difuminado en gel semi permanente para lo cual empecé limpiando todo el polvo con una gacita y sin el guay ahora vamos con el protein bond vamos a poner una capita sobre la aplicación de acrílico que previamente había realizado esto para asegurar la adherencia del gel usaré el color azul de born pretty y también el negro de lacquer pro empezaré poniendo el color azul de la mitad hacia la punta en todas las uñas y al final voy a aprovechar también para sellar bien los laterales y punta y terminando esto vamos a curar en lámpara por 30 segundos saliendo colocaré el negro del área de cutícula hasta topar con el color azul esto lo hago para tener una base y que toda la uña quede completamente cubierta y terminando vamos a poner a curar en lámpara por 60 segundos para hacer el difuminado me voy a apoyar con este pincel de abanico pongo el color negro en el área de cutícula hasta la mitad y el azul de la mitad a la punta cubriendo toda la uña y después con el pincel voy a empezar a difuminar como ven aquí lo dejé en la velocidad real sin adelantarle para que ustedes puedan ver el movimiento que hago de lado a lado lo mismo vamos a hacer en la siguiente uña colocamos los dos colores y después vamos a difuminar con el pincel como ven lo hago sin ejercer tanta presión volando un poquito el pincel y de una manera muy suave y después de terminar cada uña voy a ir limpiando el pincel pero lo malo de todo esto es que si se manchan un poco los dedos ya que los colores son oscuros pero si ustedes pueden pongan látex en los lados del dedo para que no se manchen y al final únicamente lo retiran pero la verdad es que yo no cuento con él así es que lo que fui manchando lo fui limpiando con una gasita y sin el guay pero como lo mismo que les comento que son muy pigmentados estos colores si queda un poquito manchado el dedo lo cual como quiera no es mucho problema ya que al lavarse las manos se les va a quitar por completo aquí en la uña del dedo pulgar verán mejor como se van difuminando los dos colores y terminando ponemos a curar el lámpara por 60 segundos saliendo del lámpara vamos a repetir el mismo procedimiento para que los colores queden más intensos pero aquí si ya lo dejé en cámara rápida para no aburrirlos ya que es exactamente el mismo proceso que hicimos anteriormente hay varias técnicas para difuminar en gel pero esta es la que más me gusta a mi y también se puede hacer un degradado de más colores pero como siempre les digo esto es al gusto de cada quien yo únicamente les muestro mi forma de hacerlo y con los diseños que me piden mis clientes móviles web tel Y una vez que terminemos vamos a volver a curar en lámpara por 60 segundos. Después usaré el gel Sinerti o gel de construcción. Voy a poner una capita en todas las uñas para que queden parejas y sin bordos, pero este paso también es opcional. A mí la verdad es que sí me gusta mucho usarlo. Y terminando esto puse a curar por 90 segundos. Y por último usé el mate coat de Organic. Igual solo puse una capita en todas las uñas. Y terminando curamos por 30 segundos. Este efecto mate la verdad es que se ve padrísimo. Y así es como queda este diseño, súper sencillo. Si les gustó por favor regálenme un like. Nos vemos en el próximo video. Joaquín Joaquín Gracias por ver el video